Quiero estarito Bajo la lluvia Clima complicado Más allá de eso, 2500 fanáticos De nuestra selección que llegaron de todas partes de Europa Para ver como Abondancieri, Zanetti, Ayala, Milito, Geise Lucho González, Gago, Cambiaso, Messi, Tevez y Crespo Formaban parte del once inicial En la primera parte, la más clarita, este frentazo Del rulos Milito, el poste y la espalda de Benaglio Que evitaban la apertura del marcador El ratón Ayala, que ya se había transformado en el jugador Que más veces vistió la camiseta de la selección argentina Ahora se transformó en el que más veces jugó como capitán Encuentros con la camiseta De nuestro representativo Una mano, sí, clarita De Mañín Que el árbitro Señor Messina Jugó como no intencional Solo eso, pudimos destacar de unos primeros 45 minutos Bastante, pobretones En el complemento Se juntaron Las grandes esperanzas de nuestro fútbol De la zurda de Lionel Messi Al frentazo Palomita mediante De Carlitos Tevez Carlitos Tevez que viene Dulce Había metido Siete goles en los últimos diez partidos De su temporada en la Premier League Para salvar del descenso al West Ham Ahora Sunrachi indica Ocho goles en los últimos once partidos Sumando este con la camiseta de la selección Otra oportunidad Para el elenco Del Coco Basile Va a ser el Cuchu Cambiazo El que quede mano a mano Con Benaglio Después de esa serie de rebotes Sin embargo Es bueno el movimiento de achique Del uno helvético Un partido que tuvo Algunas aristas violentas Sobre todo por el maltrato A Messi Y en algún pasaje De esos cruces de medio campo También a Fernando Gago Llega la igualdad De Suiza Después de esta serie de desinteligencias En la última línea Más allá de que la imagen Se queda con tranquilo Bernetta Que no estaba muy tranquilo Después del golpe recibido Iba a ser Marcos Streller El que de Zurda Está bien habilitado De Streller Encima el último toque Antes del disparo De Streller Es de Milito Decíamos de Zurda Consiguiera El uno a uno En el minuto 19 Uno a uno Que iba a ser definitivo En el resultado Más allá de algunas Otras oportunidades Que tuvo nuestra selección Combinación entre Zanetti Diego Milito Y otra vez el Cuchu Cambiazo De cara al gol El movimiento De Degen Tirándose al piso Evitó que Argentina Recuperara La ventaja La última oportunidad La tuvo Milito Con este zurdazo Se fue cerca Del poste izquierdo De Benaglio Se terminaban Las chances Para uno Y para otro Suiza entonces Igualó con Argentina Uno a uno Tranquilo Pato Un poco sacudido Por el pase Con pecho De Gabriel Jense Y el cierre De este año De este año De este año